bueno acá yo tengo para mi asadera tengo 600 gramos de harina vamos a echar así media cucharadita de sal media cucharada de sal dos cucharadas de aceite vamos a poner 7 gramos de levadura estoy utilizando levadura instantánea y a esta preparación vamos a irle agregando agua vamos a agregar aproximadamente medio litro de agua y vamos a entreverar la masa tiene que quedar una masa líquida no vamos a hacer una masa que haya que amasar si no la vamos a batir así a mano nada más baten un poquito como para que la masa se haga más elástica y ahí amigos ya tenemos la masa ven así ya tenemos la masa de nuestra de nuestra pizza chivita acá en una asadera lo que voy a hacer va a ser agregar mantequilla que no sea otra cosa amigos que sea mantequilla o grasa si quieren utilizar grasa pueden utilizar grasa vacuna no importa pero no le agreguen aceite porque la masa se les va a les va a dar resistencia para poderla estirar y ahora acá lo que vamos a hacer ya cucharaditas vamos a ir agregando parte de la masa esta es una asadera más o menos de 30 por 40 bueno déjenme mostrarle ven también le puse en los bordes en la parte de los bordes hacia arriba ven ya tenemos toda la asadera rellena con la masa y me sobró la mitad lo que vamos a hacer es empezar a poner el relleno que le vamos a poner y vamos a empezar yo acá tengo pechuga de pavo vamos a empezar a poner ahora acá lo siguiente que vamos a hacer yo tengo huevo en mitades lo vamos a poner así ahí amigos ven ponemos los huevos los hundimos un poquito porque así después vamos a poder colocar la masa aquí vamos a agregar morrón o pimiento en algunos países ahora vamos a poner el rojo vamos a poner el rojo también lo esparcimos por toda nuestra torta chivito ahora vamos a esparcir el queso por encima de todo esto bastante queso yo no estoy ahorrando material le estoy poniendo bastante para que un trocito ya los deje bastante satisfecho digamos ahí amigos traten de que quede bien esparcido por toda la preparación y ahora de último como para poder poner la masa por encima vamos a ponerle tomate rodajas de tomate rodajas de tomate yo ya les saqué las semillas para que no humedezca la masa voy a dejar un pedacito porque acá en casa hay personas que no les gusta el tomate así que voy a dejar un pedacito sin poner tomate y ahora nos vamos nuevamente a poner la masa les va a llevar van mojando la cuchara y la van esparciendo se van a dar cuenta que con la cuchara mojada lo pueden hacer mucho mejor bueno acá ya pusimos la masa en toda la pizza con mucha paciencia no se preocupe si sale pedacitos de tomate no le va a hacer nada luego en el horno va a ser su trabajo porque va a leudar va a levantar y la va a secar así que vamos a dejarla un poquito mientras calentamos el horno yo ya lo tengo prendido lo prendí a 200 grados lo vamos a dejar calentar por un ratito mientras esta masa se esponja un poquito así que volve bueno ya lo dejé por un ratito lo dejé estacionar por un ratito así que ahora nos vamos al horno a 200 grados que ya lo tengo precalentado como les dije unos 25 minutos así que volvemos bueno yo ya la tuve un ratito en el horno como ven está doradita le vamos a poner ahora mmm que delicia no importa si se nota el tomatito le vamos a poner ahora un poquito de pulpa de tomate yo acá tengo una salsa ya preparada ustedes la pueden preparar en casa hay muchas recetas en el canal busquen salsa pisera y ahí van a preparar su propia salsa yo esta ya la compre hecha y ahora le vamos a poner el toque de cualquier pizza que es la mozarella amigo uy acá me la cortaron bien gruesita la mozarella ahí le pusimos mozarella por toda la pizza y el toquito de sabor que es el orégano esto es a lesión de ustedes amigos y nos vamos nuevamente a gratinar al horno bueno miren amigos ya la saque del horno vamos a dejarla enfriar un poquito para poderla cortar pero así ya nada más está deliciosa bueno vamos a cortar un trocito está caliente todavía lo ideal sería dejarlo enfriar un poquito pero yo quiero cortarla para que ustedes vean como queda amigo y ahora sí quiero que vean como queda miren 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 esta delicia miren bien rellena miren amigos vamos a probarla para que vean como queda vamos a probarla a ver manos peruanas que tenemos por acá que pruebe un pedacito uy nos vamos a hacer pecar hoy día buen provecho amigos está buenazo rica está súper caliente y miren amigos esta pizza chivito como queda la verdad a mi me encantó una preparación súper fácil de hacer y miren miren todas esas verduras por dentro como quedan miren con su morrón miren su quesito y la verdad que queda deliciosa amigos para esta receta lo que te puedo pedir es que te suscribas al canal si recién llegaste que actives la campanita y compartas esta receta en las redes sociales es una receta muy fácil de hacer y súper deliciosa amigos así que amigos nos vemos en un próximo vídeo te saluda rosana de tu canal cocina fácil y no te vayas porque al final vas a encontrar todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación y y